Hace un año nadie podía predecir siquiera que dos millones de mujeres, la mitad de la población de Santiago, estaría en las calles reivindicando los derechos de las mujeres a no ser reprimida en la casa, en la calle y en la cama. Es muy difícil dar una fecha de inicio a un movimiento, sobre todo cuando es un movimiento al que le reconozco por lo menos 240 años de antigüedad. Hace cinco años la confluencia de algo que viene por lo menos desde hace 20, esta impresionante defensa de los territorios, contra los megaproyectos, que pone en juego la voluntad, la palabra y las acciones de las mujeres de los pueblos originarios y de las mujeres campesinas, que en muchísimas ocasiones son las mismas. Es decir, cuando pienso en mujeres rurales que mantienen, por ejemplo, una agricultura no solo de subsistencia, sino realmente alimentaria para la mayoría de la población, que no puede ir a un supermercado de lujo, ¿verdad? pero que come todos los días, come por una producción agraria de mujeres que han dicho basta al acoso, a los piropos que sí molestan, a los chistecitos, al mensplaining. Eso es, cuando un hombre llega y te explica con aire docto cómo tú te sientes. Hace un año yo estaba en la cama enferma y entonces eso me permitió escribir este librito. Hace un año yo ya estaba viendo la potencia del movimiento feminista latinoamericano. Considero que es una potencia nuestroamericana que viene de la confluencia de algunos elementos que hasta ahora no se habían dado. Estamos frente a las compañeras chilenas que empiezan a denunciar el acoso, que del acoso enfrentan a la policía. Probablemente el sistema de policía militarizada que los chilenos copiaron a los italianos y que se llama carabineros que caerá gracias a un… ¿cómo lo llamamos? ¿performance? De las feministas chilenas que llevan a la mirada del mundo las prácticas de violación sistemática que se dan por parte de la sociedad, del profesorado universitario y de la policía y del Estado. Yo estaba marchando el domingo en la Ciudad de México y el día anterior nos habíamos reunido en la casa la mañana para hacer carteles y estábamos dibujando carteles y una de nosotras dijo, ay la derecha dice que no vamos a llegar a ser ni 20 mil. Y la más radical de nosotras dice, ay cabrón, si seguro que vamos a ser 40 mil. Maravilloso porque el día después éramos 250 mil. De las 250 mil mujeres que vi en la plaza, el 80% tenía menos de 25 años. Las jóvenes se vuelven feministas en masa también porque no es solo el sistema patriarcal el que se evidencia, sino porque todo el sistema capitalista demuestra ser patriarcal. Esto es una realidad, ya no de un país, sino de una generación que es la generación donde está el mayor grupo de feministas hoy. En las marchas encontramos mujeres de todos los grupos etarios y también de sectores que antes no participaban de las marchas feministas porque tendían a decir que el feminismo dividía al trabajo de clase, tendían a dividir a las comunidades indígenas y tendíamos a dividir a las comunidades negras que se defendían del racismo. Y hoy resulta que en las marchas hay mujeres también de todos los grupos racializados. Había mujeres en bicicleta que decían que escogían su medio de transporte desafiando el transporte privado en la Ciudad de México porque son ecologistas urbanas. ¡Wow! Esto implica también una posición política de un colectivo feminista en una marcha. Había mujeres en silla de rueda, es decir, mujeres que decían a mí no me van a seguir discriminando porque tengo una discapacidad motora. Por supuesto que había mujeres con un discurso espiritual de paz universal, del fin del capitalismo porque la gran diosa va a venir ahora a salvarnos a todas y a todos. La verdad es que había una diferencia de presencia enorme, diferencias de clases muy grandes también, muchísimas mujeres de sectores, no solo de trabajos muy mal pagados como los call centers, sino también de los bolsones maquileros industriales, había muchísimas mujeres del comercio informal de la Ciudad de México que muy difícilmente se organizan políticamente. Por supuesto, en México la primera demanda es la demanda por la vida. Cuando salgo a la calle me quiero sentir libre, no valiente, era el cartel más difuso en la marcha. Las calles también son mías, la noche también es mía, nadie me puede quitar el derecho a la calle y a la ciudad. Un 70% de las mujeres que marcharon en la Ciudad de México con pañuelos verdes. Y los pañuelos verdes quieren decir exigencia de aborto libre y gratuito. También muchísimas mujeres enarbolaban carteles que decían mis ideas son tan válidas como las tuyas. Reivindicación por la vida, por las ideas, por las decisiones que tomamos, por la libertad de movimiento. Creo que esta ola que inicia con la reivindicación de ni una asesinada más en México y ni una mujer menos en Argentina es una reivindicación que recorre el continente y que recorre el mundo. O sea, que nosotros lo hayamos puesto en evidencia también porque el nivel de violencia contra las mujeres latinoamericanas es brutal. Somos el 9% de la población mundial y el 53% de los feminicidios del mundo sucede en América Latina. Y entonces me dicen, sí, pero ¿qué va a ser? En México mueren cada día mucho más hombres que mujeres. Hay 90 asesinatos al día. Sí, es cierto. Pero los hombres se matan entre sí, mientras nosotras nos matan ellos. Las mujeres somos responsables del 4% de los delitos que conllevan violencia. Pero la verdad, el hecho es que en 2015 se levanta un movimiento en Argentina que recorre toda América Latina y que cinco años después no ha parado, sino está creciendo, mostrando toda su potencia, porque las mujeres, dijimos, basta al ser víctima. Desgraciadamente, la palabra feminicidio pasa al castellano por las madres y las estudiosas del fenómeno de Ciudad Juárez en 1993. Ellas dijeron que el asesinato por motivo de género no era un cualquier homicidio, sino era feminicidio. Entonces, esta dinámica de violencia es una dinámica que es regional. En realidad va del centro de Estados Unidos hasta Nicaragua. Y si es tan regional es porque es sistémica. Es porque hay detrás un sistema de explotación y de impunidad que es un sistema de violencia hacia los delitos contra las mujeres, que lleva a la evidencia de que todo el sistema no actúa cuando se trata de delitos contra las mujeres, cuando se trata de algo que le garantiza reproducir la relación de poder que hay entre los géneros. La primera jerarquía es la jerarquía que se funda sobre los valores que se asocian a lo masculino y que casi siempre son representados por hombres, pero no necesariamente. Una reina, por ejemplo, tiene todos los valores de lo masculino y puede ser tan patriarcal como un rey. En esta división del trabajo, en la cual cada vez más tenemos una masculinización del poder de muerte, por lo tanto militares, aunque haya militares, policías, narco, paramilitares, grupos de policía privada, todos los tipos ha habido y por haber de hombres que pueden matar. Todo eso son la parte masculina, pero entonces del otro lado queda todo el mundo del cuidado. Los trabajadores y trabajadoras de servicios en este sistema pueden ser convertidos en personajes feminizanos y por lo tanto que sufran de esa primera jerarquía sobre la cual se fundan todas las demás, que también hay que desmontar una por una las jerarquías que fundan la clase. Las clases sociales son jerarquías espantosas. Creo que estos 240 años de historia feminista y los últimos 5 años de esta ola feminista latinoamericana que es potencialmente siempre más cuestionadora, nos llevan a la seguridad que desde una perspectiva feminista, anticapitalista, antirracista y anticlasista podemos interpretar el mundo y desde esa interpretación buscar una vía de salida a la violencia que nos afecta a todas y a todos. Gracias. Aplausos